Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Bienvenidos a esta semana. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso en este espacio el próximo domingo 23 de mayo. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA que ya tiene más de 268 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretenden normalizar el actual régimen. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Esta semana el régimen Ortega Murillo decretó el cierre del escenario de la competencia electoral. La Asamblea Nacional que obedece al orteguismo eligió y juramentó a 10 magistrados, todos reales y aliados del partido gobernante. Además aprobó una reforma electoral que, lejos de incorporar cambios para lograr elecciones libres y transparentes, favorecen solo al frente sandinista y crean mayor desventaja para la oposición. A menos de seis meses de las elecciones, el régimen mantiene el estado policial y la suspensión de las libertades públicas para impedir cualquier manifestación de protesta cívica. Además, incorporó en la ley electoral las leyes represivas aprobadas el año pasado para inhibir a candidatos opositores y eliminar la competencia política. El nuevo Consejo Electoral anunció un calendario de elecciones en el que impone el próximo 12 de mayo para inscribir alianzas electorales, como un plazo fatal para que la oposición dividida pueda dirimir sus diferencias. El mandato para la oposición de los nicaragüenses que quieren democracia ha sido la unidad para salir de la dictadura. El mandato de la nueva mayoría política del país, el clamor del electorado azul y blanco es que se conforme una alianza electoral en la oposición que está dividida entre la Alianza Ciudadana y la coalición nacional. Todos los precandidatos presidenciales respaldan el llamado de unidad, pero en la práctica el Partido Ciudadanos por la Libertad sigue rechazando una alianza con la coalición nacional y más bien pretende sumar a su bando algunos integrantes de la coalición, como el movimiento campesino. Y en la medida en que se agota el plazo para la inscripción de las alianzas, cada vez es más lejana la posibilidad de una alianza opositora y por lo tanto son mayores las ventajas de la dictadura si la oposición se inscribe en dos bloques separados en torno a CxL y el PRD. El próximo miércoles 12 de mayo sesionará el Consejo Permanente de la OEA y seguramente reiterará el llamado al régimen para que permita elecciones libres y transparentes, con observación internacional. La comunidad internacional ha advertido que si no hay elecciones libres el gobierno que sea electo el 7 de noviembre carecerá de legitimidad, exponiendo al país a más sanciones y aislamiento internacional. Pero la dictadura ha dejado claro que no le importa llevar al país al borde del abismo con tal de mantenerse en el poder. Ese es el escenario más probable para el 7 de noviembre, más dictadura y más crisis nacional. Esta es la encrucijada que enfrentan los líderes de la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Es el momento para que escuchen ese clamor de unidad y devuelvan la esperanza de que se puede salir de un régimen autoritario para construir una democracia próspera, con justicia y paz. Esta noche hablaremos con Violeta Granera de la Coalición Nacional, José Dávila de la Alianza Ciudadana, Julio González del Partido Restauración Democrática y Óscar Sobalbarro de Ciudadanos por la Libertad, sobre la crisis de la oposición en la medida que avanza la cuenta regresiva para inscribir una alianza opositora el 12 de mayo. Conversaremos con Norman Caldera, ex canciller de la República, sobre las deliberaciones de la Organización de Estados Americanos este mismo miércoles 12 de mayo para lograr elecciones libres y transparentes en Nicaragua, después que el secretario general Luis Almagro dijo que las reformas y los magistrados del régimen van en contra de los principios y las recomendaciones de la comunidad internacional. Les presentaremos una entrevista con la eurodiputada Soraya Rodríguez acerca de cómo ve la Unión Europea la crisis sociopolítica en Nicaragua y las elecciones de noviembre. Tendremos además una entrevista con la aspirante presidencial Cristiana Chamorro sobre su precandidatura al margen de los dos bloques opositores, su propuesta para sacar al país de la crisis. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Consejo Supremo Electoral, integrado por magistrados andinistas y aliados al régimen de Daniel Ortega, estableció el 12 de mayo como plazo para que los partidos políticos inscriban sus alianzas electorales para los comicios de noviembre próximo. Los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral aprobaron el calendario electoral el mismo día en que fueron juramentados en la Asamblea Nacional y tomaron posesión del cargo. A contrarreloj, la oposición nicaragüense continúa en busca de una unidad que sigue trabada por señalamientos y acusaciones mutuas entre los bloques opositores, representados a través del Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática. La presentación e inscripción de candidatos a presidente y vicepresidente y diputados será entre el 28 de julio y el 2 de agosto próximo. Los diputados andinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron una reforma electoral y nombraron nuevos magistrados del poder electoral afines al gobernante Frente Sandinista, abriendo las puertas a un nuevo fraude en las elecciones del próximo 7 de noviembre. La aprobación de la reforma y elección de los nuevos magistrados ha sido criticada por las plataformas opositoras nacionales, así como por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, y organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. En un comunicado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que las reformas electorales van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, además que le dan una ventaja absoluta al FSLN en las próximas elecciones. El fraude ya está hecho, ya es una realidad. Ortega se ha asegurado el control total del poder electoral. Los diez magistrados son subordinados de él, dispuestos a acatar su voluntad y está expresando con la ley electoral que ordenó, que impuso, que aprobaran sus diputados, que no está dispuesto a poner en juego el poder. La superintendencia de bancos autorizó a los bancos Lafice Bancentro y Bac Credomatic el pago de dividendos de años anteriores por un monto superior a los mil millones de Córdobas. A Lafice le permitió desembolsar más de 835 millones de Córdobas y al Bac autorizó el pago de más de 169 millones de Córdobas, según información de los bancos. Sin embargo, por tercer año consecutivo, la superintendencia no autorizó el pago de dividendos al Banco de la Producción Banpro, mientras el resto de bancos no ganó nada o ganó muy poco. La línea aérea Aeroméxico suspendió hasta julio próximo su regreso a Nicaragua, con lo que el país se quedará sin nuevas aerolíneas en el primer semestre de 2021. Previo a Aeroméxico, las aerolíneas estadounidenses Unite y American ya habían anunciado que posiblemente regresarán hasta el segundo semestre del año, mientras Spirit aún no tiene fecha para volver. En Nicaragua actualmente solo operan la colombiana Avianca y la panameña Copa Airlines. El Ministerio de Salud reconoció en su último informe semanal que en Nicaragua hay un incremento de contagios de COVID-19, al admitir 91 casos nuevos en los últimos siete días. Este dato es casi el doble del promedio de 49 contagios semanales que han sostenido desde finales de noviembre de 2020. Pese a este incremento de casos, el Minsa llegó a 30 semanas consecutivas reportando solo un fallecimiento semanal por COVID-19. El joven migrante nicaragüense Aldrich Rivera murió electrocutado mientras trabajaba como cortador de naranjas en una finca de Andalucía, España. Oscar Rivera, hermano del fallecido, indicó que desconocen detalles del incidente, así como si Aldrich laboraba de forma irregular. La muerte de Rivera recordó el caso de Eleazar Blandón, quien trabajaba recogiendo sandías en una finca de Lorca, España, y en agosto de 2020 se desmayó por un golpe de calor y murió tras ser abandonado en las puertas de un centro de salud. En Colombia, continúan las protestas ciudadanas por más de 12 días consecutivos. Desde el 28 de abril, las calles de las principales ciudades colombianas son tomadas diariamente por jóvenes de las clases medias y bajas que gritan contra la violencia policial, una reforma de la sanidad o por la paz en el país. La represión policial de las manifestaciones ha dejado al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Organismos independientes contabilizan más de 30 muertos. De regreso a Nicaragua, en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuradora General de la República, Wendy Morales, aseguró que la Policía Nacional no acosa a los organismos de derechos humanos, sino que los protege. La funcionaria orteguista afirmó que las patrullas policiales que persiguen y hostigan a los activistas es la forma que tiene el Estado para darle seguridad y cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos indicó que entre el 15 y el 20 de abril pasado se reportaron más de 380 agresiones policiales y de grupos paramilitares contra activistas y periodistas. La Dirección General de Migración y Extranjería retiró la residencia al fraile italiano Damian Muratori, a quien le dieron 90 días más de permanencia en el país. El religioso pertenece a la Orden Franciscana y es el vicepostulante de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Odorico de Andrea y rector del santuario franciscano el Tepeyac en San Rafael del Norte, en Girontega. La situación migratoria de Muratori se suma a las decisiones injustificadas por migración y extranjería, que en febrero pasado prohibió el ingreso al país a dos frailes salvadoreños pese a que tenían los documentos en regla. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la crisis de la oposición en la hora de la verdad, cuando el calendario que define el 12 de mayo como la fecha en que se deberán inscribir las alianzas electorales para participar en los comicios del 7 de noviembre. Entrevistamos a miembros y representantes de los partidos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática, así como de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana. Y esto fue lo que nos dijeron. Unidad ya. La Coalición Nacional está lista y dispuesta. Los partidos políticos y organizaciones opositoras aseguran querer la unidad y aspiran a lograr un acuerdo que permita la inscripción de una alianza electoral. Entre el Partido Ciudadanos por la Libertad del Bloque Alianza Ciudadana y el Partido Restauración Democrática de la Coalición Nacional. Lo que propone la Alianza Ciudadana es que las otras fuerzas políticas se sumen a Ciudadanos por la Libertad. En estos días se van a continuar, no se van a parar los esfuerzos para ver si es posible que el PRD, que está en el bloque de la coalición, acepte esta alianza electoral con C por L porque no necesitamos más. Son los dos partidos los que se tienen que poner de acuerdo y se van a seguir haciendo los esfuerzos. Y nosotros pues tenemos confianza en que se reconozca objetivamente que esta es la mejor casilla, a menos que no haya voluntad de unidad y se pueden argumentar otras cosas. Y sería lamentable pues que hayan dos casillas en la oposición. Al estar ya la alianza, que la inscriben los dos partidos, seguiríamos en la lucha por mejorar las condiciones, seguiríamos en la lucha por denunciar esa reforma, por denunciar esa elección de magistrados de un solo lado. La lucha seguiría y se seguiría buscando organizaciones que se sumen ya a esa alianza electoral. Estamos en este momento en un proceso de conversación con otras organizaciones para ver si se pueden adherir a esa alianza que ya tenemos, que se conoce como Alianza Ciudadana. Esperamos que podamos avanzar en ese tema, ¿verdad? Y no solamente con el PRD, sino también con otras organizaciones, porque lo que queremos es establecer una alianza amplia que incluya a los diferentes sectores de las sociedades nicaragüenses. Para la coalición nacional, su propuesta es una alianza entre ambos bloques opositores a través de los partidos PRD y CxL. No podemos ni el PRD imponer su casilla, ni CxL imponer su casilla. Ambas plataformas buscamos un método de escogencia de casilla. Lo lógico, lo sensato, lo que el pueblo de Nicaragua está pidiendo es que lleguemos a ese acuerdo y formen ellos, esos dos partidos, la alianza electoral. Nosotros no tenemos ninguna traba para lograr esa unidad. En realidad, desde que nos formamos como coalición nacional, sabíamos que teníamos que lograr esa alianza electoral. La alianza electoral no depende de la casilla. Es decir, se forma la alianza y luego se toma la decisión de en cuál casilla vamos a ir. No estamos cerrados. El mismo PRD ha dado muestra de una enorme apertura para lograr la meta, que no es cuál es la casilla, sino cómo nos estamos uniendo para enfrentar a Ortega. La coalición nacional propuso la firma de un acuerdo político con una serie de pasos. Proponemos una ruta de entendimiento que no es nada difícil. Primero, que firmemos un documento en conjunto a ambas plataformas. Alianza Ciudadana, Plataforma Coalición Nacional. En esta ruta va, número uno, exigir la liberación de los presos políticos. Número dos, el regreso de los auxiliados con garantías de la Cruz Roja Internacional. Número tres, seguir la lucha por una verdadera reforma electorales. Y número cuatro, buscando una ruta de entendimiento, ambas organizaciones desmontemos los métodos que tenemos y se haga un proceso unificado entre ambas plataformas. Que se desmonten los candidatos de Alianza Ciudadana y se desmonten los de la coalición nacional para buscar una unificación de las dos fuerzas y un solo método. En los últimos días, el Partido Ciudadanos por la Libertad convocó a reuniones a varios sectores de la coalición, entre ellos el Movimiento Campesino, para lograr que estos abandonen la coalición y se sumen a la Alianza Ciudadana. Lo de Medardo para nosotros no era nada nuevo. Lo de Medardo ya sabíamos que él se estaba reuniendo, pero ayer él invitó a tres organizaciones más que fueran a reunirse con doña Carmela Monterrey. Medardo no quiere someterse al proceso de selección de candidatos que tenemos ya firmado, que él mismo firmó en la coalición nacional. No se puede estar pensando en dividir para unir. Y esa ha sido la estrategia, desee ponerle hasta ahora que yo espero que rectifiquen. Llamarlo individualmente, decirle que se incorporen a su a su a su partido, a su bloque. Eso no tiene ningún sentido y no va a pasar. Puede ser que alguno, como el caso de Medardo, que no lo puedo asegurar y espero que no esté tan presionado que tome decisiones a mi juicio desacertadas. Pero la coalición nacional está clara de que nosotros tenemos que ser muy responsables y buscar todas las posibilidades que no impliquen seguir dividiendo a la oposición. Los opositores coinciden en que lo idóneo es lograr que en noviembre haya un candidato y una casilla única y las condiciones necesarias para unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas. Y ahí es el llamado que se hace, pues, está haciéndose al PRD por parte del CxL, de la Alianza Ciudadana, que se haga esa alianza electoral. La unidad es posterior y ahí tiene que ser amplio, ser incluyente para agarrar fuerza y motivar a la gente a votar y que si hay las condiciones, como usted dice, juntar a toda la gente y si hay condiciones, ir. O si no hay condiciones, no ir. Pero ya todos juntos, ya con la alianza electoral única hecha, ya si es posible con el candidato listo, con la lista de diputados lista, para demostrar que de buena fe creemos en la vía cívica para solucionar la grave crisis que tenemos. Si no hay una sola casilla, pues, a luchar por la máxima unidad posible, pues, pero lo que no podemos es que el régimen vea que sencillamente no vamos a ir a votar, que no tenemos interés y que le vamos a dejar haciendo su gusto. Ellos, ellos están buscando cómo legitimarse. Nosotros estamos demostrando que él no tiene la aceptación popular, que si el pueblo de Nicaragua tiene otra opción, la gente vota por otra opción. Y si esa opción es única, entonces, y las condiciones son aceptables, entonces la derrota de Ortega es segura. El hecho de inscribir una alianza ante el Consejo Supremo Electoral cumpliendo con ese calendario electoral nos inhibe a tomar una decisión más adelante de participar o no participar. Solamente la comunidad internacional en un esfuerzo conjunto, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional quizás de esa manera podría lograrse. Los nicaragüenses tenemos que seguir luchando para poder alcanzar esas garantías de tener un proceso electoral libre, transparente, con observación. Sabemos que ellos están preparando todo para poder continuar en el poder, pero yo creo que el pueblo decide. El pueblo mayoritariamente puede decidir en un proceso electoral si participamos todos. En esta coyuntura actual los partidos somos facilitadores y un medio para que toda esa gran revolución del 18 de abril use estos medios. Aquí no somos la mamacita de Tarzán en ninguno de los partidos que estamos, ni el C4L ni el PRD. Nuestra responsabilidad es buscar comunirnos y seguirnos preparando para luchar por elecciones libres. Y la comunidad internacional, como nos ha venido apoyando, tiene que activarse de una manera firme en estos días, en estos meses, no después de noviembre. Ir separado facilitaría enormemente a Ortega el fraude electoral. Yo estoy convencida de que la mayoría del pueblo de Nicaragua va a votar en contra de Ortega, eso no tengo ninguna duda. Pero es importante que voten en una sola dirección, para que cuando Ortega quiera hacer el fraude podamos decir clara y altamente que en ese gobierno, ese proceso y lo que resulte de ese proceso no tiene la más mínima legitimidad. Como parte de nuestra serie de entrevistas con los aspirantes presidenciales de la oposición, esta semana conversó con Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien no está inscrita en la competencia interna de ninguno de los dos bloques opositores. Cristiana Chamorro limitó la entrevista a 12 minutos y pasado el tiempo solo permitió una pregunta más. Yvette Munguía le preguntó cómo espera lograr la candidatura única de la oposición y sacar al país de la crisis. Y esto fue lo que respondió. La Alianza Ciudadana ya finalizó su periodo de inscripción con cuatro precandidatos y la cual el Estado Nacional presentó otros seis. Usted no se inscribió en ninguna de estas dos fuerzas opositoras. ¿Por qué? La semana pasada dije que no me iba a inscribir en ninguna de las dos fuerzas porque no quiero dividir el voto. Que mi propuesta es la unidad. Que ambas organizaciones encuentren, valga la redundancia, un punto de encuentro y que puedan ofrecerle a Nicaragua una casilla única con un solo candidato único para derrotar a Ortega. Mi propuesta ha sido derrotar a Ortega. Pero esta no es una elección general, sino más bien una competencia interna de las fuerzas opositoras. Es una competencia interna de las fuerzas opositoras que yo respeto, pero lo que yo propongo es que la competencia debería ser entre las dos fuerzas opositoras, entre todos los precandidatos. Cuando yo dije sí a Nicaragua, firmé un documento, un documento de Nicaragua Unidad Primero, donde todos los precandidatos íbamos a competir en una sola primaria para elegir a un candidato. Y ese candidato, apoyarlos todos para poder tener unidad. Pero en las encuestas que se han hecho hasta el momento, ninguno de los precandidatos tiene como una diferencia abrumadora sobre los demás. ¿Cuál es el método entonces que usted propone para elegirlo? Primero que nada, la unidad de las fuerzas políticas. Y luego, un acuerdo entre precandidatos para elegir un candidato único. Hasta el día de hoy, usted no ha participado en ningún debate con los demás precandidatos. ¿Estaría dispuesta a hacerlo? Yo estaría dispuesta a hacerlo en unas primarias en donde, como te digo, esté respaldada de la unidad nacional, esté concretada la unidad en que todos vamos a participar en las mismas condiciones y por elegir un candidato único. Los dos bloques opositores están escogiendo a su precandidato. Su precandidatura no está y ninguno de estos dos bloques. Su precandidatura sigue vigente. Yo dije sí a Nicaragua y propuse aceptar una candidatura que logre el consenso, en algún caso, de las fuerzas políticas. Que podamos ir en unidad nacional, que podamos ir en una sola casilla. Como te digo, ahorita tenemos dos casillas, vamos a tener dos procesos de precandidatura, vamos a tener dos candidatos. Y la desunión no nos va a permitir ganar a Ortega. La propuesta es que le ganemos, que derrotemos a Ortega y solamente en unidad nacional lo vamos a poder hacer. ¿Qué acciones concretas promueve usted para lograr esa gran alianza opositora? Yo me presenté a las dos fuerzas políticas, tanto a la coalición como al partido CxL, para conocer sus requisitos y qué es lo que están haciendo. Encontré que, entre ellos, todavía no han podido llegar a un punto de encuentro para ofrecer una sola casilla. Yo aspiro y propongo que sigan trabajando y que lo van a encontrar en su momento. Y que el candidato tiene que salir de la unidad de las dos fuerzas políticas. Pero si esta unidad se logra después que ambas fuerzas políticas escojan a su precandidato, ¿cómo entraría usted entonces en esta competencia? Mi propuesta a Nicaragua no es necesariamente una candidatura o estar en una casilla o lo otro. Mi propuesta a Nicaragua es la unidad y es derrotar a Ortega. No creo que se pueda derrotar en dos casillas. Pero si los otros diez precandidatos se están sometiendo a un proceso interno, ¿cómo usted entraría entonces en esa competencia? Se están sometiendo a un proceso separado. Se están proponiendo unos en un proceso que es acordado por Ciudadanos por la Libertad y el otro un proceso que es acordado por la coalición nacional. Ambos deberían de sentarse y acordar las reglas del juego para que todos los precandidatos corran y compitan con las mismas reglas del juego y que de ahí salga un candidato único. Ahora, después de la elección y ahora nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, ¿es el Consejo Supremo Electoral un árbitro confiable para ir a un proceso electoral? Esa elección de ese Consejo Supremo Electoral es una farsa, es una trampa de Ortega para hacernos caer en un fraude que ya está anunciado. Creo que las fuerzas políticas, como nunca, tienen que unirse. Nos tenemos que unir todos para establecer nuestras condiciones y no las condiciones de Ortega. Porque las condiciones de Ortega son para continuar en el poder, para perpetuarse, para establecernos, para hacernos caer en unas elecciones donde él ya las tiene decididas. Sin estas elecciones no hay garantía. ¿Qué opciones le quedan a la oposición? ¿Se debe participar sí o sí en el proceso o acaso ir a estas elecciones no sería avalar otro fraude electoral? Mira, la oposición se tiene que unir. Primero se tiene que unir para establecer las condiciones elecciones en conjunto, para que la oposición entera decida en qué condiciones son las que vamos a ir y en qué condiciones no vamos a ir. Todavía hay tiempo. Lo que no hay tiempo es para esa unidad. Esa unidad la necesitamos urgentemente porque necesitamos unidad para ir a las elecciones, unidad para condicionar nuestra participación en las elecciones y unidad también para lograr soluciones. Porque al final de esta contienda no vamos a poder lograr soluciones y no vamos unidos. Ahora, todos los precandidatos han dicho que están dispuestos a respaldar una candidatura única. ¿Pero qué pasa si con estas nuevas reglas del orteguismo el Consejo Supremo Electoral inhibe a ese candidato que resulte electo de la oposición? O sea, han dicho que van a respaldar un candidato único, pero hay dos. Ahorita dos procesos, dos casillas. Eso yo no lo veo todavía tan claro. Que se esté buscando un candidato único. Veo que hay dos fuerzas políticas con el camino hacia elegir uno u otro candidato. El primer paso es que se pongan de acuerdo para que elijan un solo candidato. Y con esa fuerza de unidad poder incidir en el cambio de las reglas electorales. ¿Pero si llegase el Consejo Supremo Electoral a inhibir a alguno de estos precandidatos que resulten electos? Primero que nada, es un derecho de todos los precandidatos ir a elecciones. De cualquiera de los precandidatos que está nominado o que la opinión pública los ha hecho candidato. Y si en caso se diera una inhibición, creo que todos deberíamos de resistirnos a esa inhibición porque nadie debe ser inhibido. Aquí todos tienen derecho a participar y todos los precandidatos son precandidatos que valen. Son precandidatos que han dicho, sí quiero servir a Nicaragua y hay que darles ese respaldo y ese apoyo. ¿Hay condiciones para ir a elecciones a pesar del estado policial? En este momento no hay condiciones. En este momento estamos bajo un estado de sitio y si lo recordás, cuando apresaron a la presidenta de las Madres de Abril, les dijeron que estábamos en un estado de guerra. Recordá lo que es un estado de guerra. Un estado de guerra es que se sienten con el poder y con la autoridad para hacer cualquier cosa. Entonces tenemos no solo que las reformas electorales, sino que también tenemos que trabajar por las precondiciones electorales, por unas condiciones habilitantes de la ciudadanía donde podamos tener libertad de movilizarnos, libertad de opinión, libertad de los presos políticos libres, que los exilados puedan venir y que todos podamos votar en libertad. ¿Pero cuál es su propuesta como precandidata para lograr la suspensión del estado policial y que sí se pueda participar en las elecciones? La unidad nacional, que nos unamos todos y que, es decir, ahorita ya están aparentemente, me has explicado, estas fuerzas políticas en unas primarias. Antes de comenzar esas primarias yo creo que tenemos que decidir cuáles son las condiciones y volvernos a juntar. Mira, todas estas fuerzas políticas firmaron un rechazo a las reformas electorales. No basta solo firmar el rechazo, hay que tomar acciones sobre ese rechazo que está a la reforma que impuso Ortega en esta semana. Varios precandidatos son asediados por la policía, inclusive miles de ciudadanos nicaragüenses. ¿Es posible en estas condiciones promover el voto de la población? Es muy difícil. Necesitamos la supervigilancia internacional, pero no la necesitamos ya, la necesitamos a fines de mayo, no para el día antes de las elecciones, ni necesitamos exactamente lo que dice Ortega, acompañamiento. Necesitamos que sean supervigiladas como fueron en el 90, con las Naciones Unidas, con la OEA, con el Centro Cárter, con la Unión Europea, con todas las fuerzas de observación internacional, porque de otra manera no tenemos garantía. Su precandidatura está promocionada como una reedición de la candidatura de su madre, Violeta Chamorro, en 1990, pero ¿usted considera que la experiencia de su madre y la UNO sea replicable en este contexto actual de Nicaragua? Nada se repite en la historia. Lo que tenemos que tomar es las lecciones aprendidas de la historia. Y si lo ves, a lo largo de esta, solo la unidad nos ha permitido derrotar a Ortega en las distintas elecciones. En el 2006 se dividió el voto, ya no se pudo. Y luego tuvimos en el 2011 y en el 2016 los fraudes electorales que no te lograron nada, porque para tener una segunda fuerza política que no sirva para nada, no es tampoco que vamos a ofrecerle, que le vamos a decir a los nicaragüenses si tu voto vale. ¿Cuál es su base política o qué organizaciones o movimientos respaldan su precandidatura? Cuando dije sí, tuve una respuesta, una respuesta positiva del pueblo y de la gente que me comprometió. ¿Verdad? Porque yo no he ido a un salón, a un hotel a decir mira si yo soy aquí candidata pues o precandidata. Yo simplemente dije sí, quiero servir a Nicaragua. Estoy lista, pero estoy lista para sumarme a derrotar a Ortega, no a mediastas, sino que unir a Nicaragua. Y yo creo que una candidatura es legítima si tienes unidad. Es legítima si logras el consenso de las fuerzas políticas. Es legítima también si logras el consenso del pueblo y si escuchas al pueblo qué es lo que quiere. Y bueno, en las encuestas me comenzaron a nominar y entonces dije bueno, voy a apoyar al pueblo, le voy a responder que sí. Usted sigue siendo vicepresidenta de la prensa y también precandidata. ¿Esto no supone un conflicto de intereses para el medio de comunicación? En el momento que sea candidata, yo renuncio. Y te voy a decir, a mí la precandidatura me la ha puesto la gente, me la ha puesto la opinión pública, me la han puesto los periodistas que me dijeron. Yo no me fui a lanzar, soy una precandidata, sino que a mí me hicieron precandidata. Y yo le respondo al pueblo que sí. Ok, yo dije quiero servir, quiero hacer una contribución mayor de lo que he estado haciendo y creo que la contribución que puedo hacer es unir, es invitar a la unidad, es unir a Nicaragua, porque solo unidos vamos a derrotar a Ortega. Y en eso, bueno, me comenzaron a llamar que era precandidata, que pues que soy una más de los diez. Ok, perfecto, vamos. Pero tengo mis propuestas. No es sometida a un partido o a otro, a las reglas de uno o el otro, sino que mi propuesta es sometida a la voluntad de los nicaragüenses. Y yo he escuchado y he sentido que los nicaragüenses quieren unidad. ¿Qué propone para sacar a Nicaragua de la crisis en que se encuentra actualmente? Primero, que nos unamos. Segundo, que derrotemos a Ortega, que lo derrotemos por una mayoría absoluta, con más del 65% de este pueblo que no tiene partido y que quiere decirle que ya se vaya y que le queremos decir que se vaya y que podamos nosotros volver a establecer una institucionalidad democrática y una confianza en el país para que vuelva la inversión nacional y extranjera y podamos generar empleo y que los jóvenes no se vayan del país y que crean el futuro en Nicaragua. Eso es lo que dijo la aspirante presidencial Cristiana Chamorro. Continuamos con el ex canciller Norman Caldera y la sesión de la OEA el próximo miércoles. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? Este miércoles 12 de mayo sesionará el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a petición del secretario general Luis Almagro se abordará el caso de Nicaragua. ¿Qué puede esperar el régimen y la oposición de la sesión del Consejo Permanente de la OEA esta semana? Nuestro colega Elmer Rivas conversó con Norman Caldera, ex canciller de la República. Veamos lo que dijo. Gracias doctor Caldera por conversar con la audiencia de esta semana. La resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en octubre de 2020 presentó siete recomendaciones al régimen de Ortega para devolverle la credibilidad al sistema electoral. Sin embargo, ninguna de esas fue tomada en cuenta por Ortega y este jueves el secretario general Luis Almagro rechazó las reformas electorales que aprobó el orteguismo y la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral que todos ellos y ellas son afines al frente sandinista y esto porque va en contra de los principios y las recomendaciones de la comunidad internacional y de la misma OEA. ¿Qué se espera de la convocatoria que hizo Almagro al Consejo Permanente para el próximo miércoles? El inicio de la aplicación de lo que han dicho la Unión Europea y la OEA de que si no hay condiciones correctas ellos no vienen a observar y si no vienen a observar no van a aceptar los resultados de esta elección. Va desde una declaración del secretario y del Consejo Permanente en el sentido de que no se atendió la resolución de los de la Asamblea General. Recordemos que el Consejo Permanente está por debajo de la Asamblea General y no puede tomar decisiones que le corresponden a la Asamblea. Entonces el Consejo Permanente va a emitir resoluciones una más. Algunos van a rasgarse las vestiduras y decir otro papel para el muro de los lamentos. Yo siempre he dicho que aquí en Nicaragua deberíamos de tener un muro de los lamentos que va a hacerle competencia al de Jerusalén. Si tomamos todas esas resoluciones que han salido lamentando la actuación. Pero lo que sirve es para indicar para dónde va el camino. ¿Tiene la OEA capacidad para obligar a Ortega a revertir esa ley y hacer una verdadera reforma electoral? Bueno tienen este dicho de que uno puede llevar al caballo a río pero no lo puede obligar a beber. Y eso se aplica aquí pues meridianamente. Entonces la OEA ya agotó sus herramientas de gestión diplomática o aún existe algunos otros elementos de presión. Bueno enviámonos en el espejo de Venezuela. Cuando el gobierno, cuando Maduro no aceptó llevar las condiciones correctas, le desconocieron la elección y en este momento hay una gran cantidad de países que no no lo reconocen como como jefe de estado. Y y por favor no me vengan de vuelta con la con la situación bueno pero ahí sigue Venezuela. Sí, Venezuela es un país petrolero rico en recursos. Nicaragua no los tiene. La comparación termina ahí. Cuenta el secretario de la OEA con los votos para aplicar la carta democrática a Nicaragua y desconocer el al régimen de Ortega. Es que no es necesario este vamos a establecer esto. Una cosa es desconocer a un régimen que está electo democráticamente que ese sería el caso repito formalmente de aplicar a Nicaragua para desconocer al presente gobierno, el gobierno que termina el 10 de enero del 2022. Otra cosa diferente es simplemente no aceptar las condiciones de las elecciones y desconocer los resultados de esa elección. Y en ese momento lo que se necesitan fue igual que cuando lo aplicaron con Venezuela 18 votos y no 21 y los 18 yo creo que sí los tiene. Hasta este momento hasta dónde llega el consenso de la OEA en relación a la crisis de Nicaragua. Ha sido muy fuerte. He tenido oportunidad de hablar con embajadores y la reacción ha sido muy dura. Doctor Caldera, ¿qué rol juega la oposición política nicaragüense en la visión o en las decisiones que puede tomar la OEA sobre Nicaragua? Yo creo que la oposición de Nicaragua lo que tiene que hacer es darse cuenta de una cosa. Lo que tiene que hacer una oposición es encontrar al candidato que es capaz de derrotar al actual. No necesariamente es el más inteligente, ni es el mejor, ni es el más capaz de hacer maravillas por el país porque de todas maneras en cinco años en el desastre que lo va a encontrar a duras penas se va a poder comenzar a hacer algo en el siguiente periodo. Es el que tenga los votos y por lo tanto se necesita urgentemente que salga la encuesta y que diga quién es el que tiene la capacidad de derrotar al régimen porque ese debería de ser el candidato. Olvídense de si partido o no partido, si alianza o de no alianza, a ese candidato es el que hay que apoyar. Y para eso sí hay tiempo, si salen las encuestas ya. ¿Y si la oposición o un sector de la oposición decide participar en la elección bajo las reglas de Ortega y sin el aval de la OEA, estarían legitimando la estrategia de Ortega de ir a elecciones sin garantía, sin transparencia y sin competitividad? No. Yo creo que aquí se tiene que ir a votar y no dejar espacios abiertos. Ya en Venezuela aprendimos también otra lección de que no se deben de dejar espacios abiertos. Aquí hay que ir y hay que estar presente y hay que depositar el voto porque si uno deposita el voto tiene oportunidades de reclamar. Si no deposita el voto es como entregarse. Ya se acabó. Vamos a ponerlo de una manera. No es lo mismo decir, y digo por decir un nombre al azar de cualquiera de los diez, no es lo mismo decir el gobierno se robó las elecciones que decir el gobierno le robó las elecciones a Medardo Mairena. Si el gobierno se le roban las elecciones a Medardo Mairena estamos hablando de una cosa diferente para la comunidad internacional. Si no van, entonces lo único que van a decir es se robó las elecciones. ¿Y qué? Usted mencionaba el una cosa es el tema de la legitimidad, otra cosa es que se le aplique la carta interamericana, la carta democrática a Nicaragua. ¿Cuál es el camino que se vislumbra en este momento? El desconocimiento de un gobierno que no surge de unas elecciones libres. Como dije, eso pasó en el caso de Venezuela, lo hicieron con 18 votos, no con 21 que son necesarios para aplicar la carta a un gobierno que se reconoce que fue electo democráticamente, y se reconoce que fue electo democráticamente porque los nicaragüenses se abstuvieron y no fueron a votar. Pero eso no va a pasar en este momento, ¿eso pasaría después del 7 de noviembre? No pasaría formalmente sino hasta el 11 de noviembre en que va a haber una reunión en Guatemala donde van a estar los cancilleres. ¿Y mientras tanto qué podemos esperar de la OEA? Mientras tanto, si ya hemos aguantado dos años y medio, esperar cuatro meses, cinco meses más, eso es lo que vamos a tener que hacer. La iniciativa de ley Renacer, que aglutina el consenso bipartidista norteamericano, ¿será una herramienta diplomática de presión útil para obligar a Ortega a ofrecer apertura a la oposición política en las elecciones o es una iniciativa que llega muy tarde? Yo creo que todas las iniciativas que aparezcan en este contexto para lograr un cambio son buenas y nunca son tardes. Es asunto de que sepan hacer llegar el mensaje. Si las demandas de la OEA fracasan y Ortega continúa con su juego político, ¿qué le resta a la OEA? ¿Buscar una negociación después del fraude? Yo creo que ahí en ese caso difícilmente tienen, digamos, negociaciones en el sentido de prolongar la situación. Ellos se van a pronunciar, pero caigámonos de ese puente cuando lleguemos a él. Es lo que dice Norman Caldera sobre la OEA y su postura sobre las actuales condiciones en el país, el régimen de Ortega y las elecciones de noviembre. Continuamos con la eurodiputada Soraya Rodríguez. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. La Unión Europea publicó este jueves un comunicado sobre la reforma de la ley electoral aprobada y sobre el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral y señaló que no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2011 y las recientes resoluciones de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos, sino que constituyen un paso atrás hacia una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua. Mi colega Juan Carlos Bou conversó con la diputada del Parlamento Europeo y portavoz de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la postura de la Unión Europea ante el escenario electoral que el régimen quiere imponer. Y esto fue lo que dijo. ¿Cómo valora las reformas electorales aprobadas este martes por la Asamblea Nacional y la elección del Consejo Supremo Electoral dominado por el Frente Sandinista? La he observado con muchísima preocupación porque creo que es una, de nuevo, una oportunidad perdida para acometer las reformas necesarias para conseguir que las próximas elecciones fueran unas elecciones que se puedan considerar democráticas, celebradas en un contexto de libertad, de igualdad, de oportunidades para todos los candidatos y que pudiéramos, por lo tanto, asistir a un proceso electoral que pudiera ser observado, ratificado por la comunidad internacional como unas elecciones verdaderamente democráticas en Nicaragua. Usted anunció que solicitaría debatir estas reformas en el Parlamento Europeo en junio próximo. ¿Se mantiene esa fecha o la adelantará tomando en cuenta lo aprobado por los diputados nicaragüenses? El hecho de hacerlo en junio era porque nuestro objetivo fundamental es acompañar a las fuerzas democráticas nicaragüenses y a la sociedad nicaragüense en su objetivo, que es conseguir unas elecciones verdaderamente democráticas. En este sentido, hay unos plazos, una resolución de la OEA, donde se establecían unas reformas que habría que acometer para poderlas considerar verdaderamente democráticas y un plazo. Por lo tanto, nos parecía que teníamos que dar ese tiempo. En febrero pasado, el presidente Daniel Ortega indicó su intención de dialogar con la Unión Europea para poner fin a las sanciones individuales. ¿En el actual contexto político es posible ese diálogo? La oferta de diálogos acompaña de actuaciones y de acciones. Y a lo que asistimos realmente en esa declaración del presidente Ortega fue solamente a una manifestación de palabras que no han ido acompañadas de un solo acto concreto, un solo acto cierto, que se acerque a esa hoja de ruta de reformas necesarias que la comunidad internacional está exigiendo al régimen de Ortega. El pasado 18 de abril, usted envió una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior en la que preguntaba sobre las conversaciones con el gobierno nicaragüense sobre el establecimiento de una misión de observación electoral. ¿Qué respuesta obtuvo? Nosotros vamos a exigir que efectivamente se permita una misión de observación electoral y permítame que reitere observación electoral, no acompañamiento electoral. La Unión Europea no va a acompañar procesos y mucho menos procesos que no reúnan los requisitos de unas elecciones libres, democráticas y competitivas. En estos momentos, con la reforma electoral del régimen Ortega junto con otras reformas anteriores a las que también ha reaccionado el Parlamento Europeo como la Ley de Agentes Extranjeros, no se reúnen estas condiciones y vemos que el plazo se agota y que no solamente, efectivamente, no nos acercamos, no estamos próximos a llegar, a poder acercar, a poder acelerar estas reformas, sino que nos alejamos, estamos en la dirección opuesta. En la misma misiva, usted sugirió la posibilidad de ampliar las sanciones individuales en caso de que el régimen orteguista no permita la observación electoral. ¿Le dieron alguna respuesta sobre esta recomendación? Si la represión no cesa, si seguimos en esta línea de reprimir la posibilidad de concurrencia de los partidos políticos en este proceso electoral, pues tenemos un instrumento que yo claramente abogo porque se ponga en marcha también en Nicaragua sanciones que identifican a los violadores, a los que vulneran los derechos humanos y que, desde luego, son individuales y no perjudican al pueblo nicaragüense que ya demasiado está sufriendo esta situación de represión, de falta de libertades y de falta de derechos en Nicaragua. Por lo tanto, esta línea está abierta y yo creo, ciertamente, que tenemos y debemos utilizarla. De no darse las condiciones para unas elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua, ¿puede la Unión Europea desconocer estos comicios como ya lo hizo en su momento con Venezuela? No estamos ante unas elecciones democráticas. Si nosotros las reconocemos, estaríamos blanqueando, estaríamos blanqueando un fraude electoral. Por lo tanto, no es que podamos no reconocerlas, es que debemos no reconocerlas si efectivamente no se cumplen los criterios, las garantías y las reformas estipuladas con calendario también por la OEA. Es nuestra obligación. En caso de que un sector de la oposición decida participar en la elección, aunque no hayan garantías, ¿le daría esto legitimidad a la elección? Son los requisitos, las garantías de los derechos y libertades que rodean al proceso electoral lo que hacen que el proceso electoral sea verdaderamente democrático. La participación de uno o dos actores en un proceso que no es realmente democrático no lo legitima, simplemente se colabora con ese proceso. Pero, desde luego, nosotros, la Unión Europea, no valora o valida un proceso electoral por quién participa en él, sino por las condiciones que garantizan los derechos y las libertades de aquellos que participan en el proceso, bien como electores o bien como candidatos. ¿De no darse estas condiciones, considera que lo más recomendable es que las plataformas opositoras no participen en el proceso electoral? Yo soy absolutamente respetuosa, desde luego, con el pueblo nicaragüense y mucho más, indudablemente, con los partidos y con la oposición y los partidos democráticos nicaragüenses. Yo no soy quien para decir lo que deben hacer. Estoy aquí para ayudar y acompañar a que el proceso en el que ellos tienen que concurrir tenga todo el aval de la comunidad internacional y si tiene el aval de la comunidad internacional es porque tiene garantías democráticas. Sin estas condiciones que usted ha planteado, ¿este proceso electoral carecerá de legitimidad? Claramente. Desde luego, la Unión Europea, lo reitero de nuevo, no blanquearemos un proceso, un fraude electoral. La comunidad internacional está en esta línea. Nosotros vamos a trabajar para que podamos hablar con una sola voz y que esa sola voz le llegue muy alta, muy clara, de forma muy nítida al régimen de Ortega y de Murillo, en el sentido de no habrá un reconocimiento internacional de un proceso electoral sin estas garantías. El pasado martes 4 de mayo se cumplió un año de que la Unión Europea sancionó a seis altos funcionarios orteguistas. ¿Por qué no se ha ampliado esta lista de sancionados? Las sanciones anteriores y este nuevo marco nos exigen la aprobación por unanimidad en el Consejo Europeo, de los 27 Estados miembros. Nosotros estamos abogando y vamos a seguir trabajando para que este nuevo proceso de sanciones a los violadores de derechos humanos necesiten solamente mayoría cualificada en el Consejo. Sean mucho más fáciles de aplicar, mucho más ágiles. Y una vez que el alto representante plantee una nueva propuesta de sanciones en este marco de violación de derechos humanos, podamos obtener cuanto antes la aprobación de las mismas y la imposición. Pero yo creo que en el camino en el que desgraciadamente nos encontramos, en el que hay mayor represión, ausencia de reformas y ausencia de un diálogo sincero, sincero, por parte del régimen de Ortega y Murillo con la Unión Europea y con la comunidad internacional, desde luego, lamentablemente, lamentablemente hay que ampliar la lista de sanciones en Nicaragua. Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Ya no tenemos que preocuparnos sobre si Daniel Ortega va a permitir que tengamos elecciones transparentes, libres y justas. No lo va a hacer. Se acabó el suspenso. Tenemos como punto único la juramentación de los magistrados electos. El primer acto fue la elección y reelección de magistrados del Consejo Supremo Electoral. Los ungidos son tan incondicionales que Fanora Vendaño no dio la talla. Lo bueno es que en la vida, hasta los reveses, nos pueden dejar enseñanzas valiosas. El oficialismo y sus partidos zancudos le dieron una gran lección a la oposición nicaragüense. La unidad es posible, incluso por medios ridículos. Primero, María Ide Ozuna, presidente del PLC y segunda secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, propuso como magistrado el Consejo Supremo Electoral a Alberto Julián Blandón, sin saber que era sandinista. Sí, seguro. Después, Brooklyn Rivera, diputado de Yátama, le dio la espalda a su aliado de la coalición nacional y al precandidato presidencial George Enríquez y votó por la reelección de Lumberto Campbell. ¿De plano? ¿Por qué? Lumberto es un costeño, ¿verdad? Y que tiene una amistad personal conmigo y creemos que es una persona que puede ser tratable a nivel personal y podemos comunicarnos. ¿Votó por él porque es su brother y le contesta el teléfono cuando lo llama? No tengo forma posible de influir a este proceso, un voto, ¿verdad? Quisiera tener los votos para contribuir a cambio. Mi voto prácticamente no cuenta en esto cuando hay decisiones ya están tomadas. Y de ahí, entonces, ¿para qué siguen en la Asamblea Rivera, Ozuna y todos esos diputados colaboracionistas? Si el Frente ya tiene todas las decisiones tomadas y posee todos los votos necesarios para aprobarla, están de más. El FSLN necesita de esa oposición simbólica para hacerle creer a los países de la comunidad internacional que Nicaragua es una democracia representativa funcional con instituciones fuertes y clara separación de poderes contra toda evidencia. Entonces, ya le he comentado que está con nuestra misión la mujer que ven en pantalla es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Juana Méndez, haciéndola veces de impulsadora de las unidades de victoria electoral. ¿Ven por qué el sandinismo ya da las elecciones como ganadas? La magistrada de la Corte Suprema de Justicia literalmente baila el sequeda después de enrolar a sus correligionarios en el ejército roba votos del Partido Rojinegro. La pelota está en la cancha de CxL y el PRD. Los dos partidos políticos han puesto su casilla a la orden de un candidato de oposición, pero no terminan de ponerse de acuerdo en cómo establecer una alianza. Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco. El 12 de mayo es el plazo fatal que Daniel Ortega dispuso en el calendario electoral para la inscripción de las alianzas partidarias de cara a los comicios de noviembre. Pero claro, hay tareas más apremiantes, como suavizar la imagen de Doña Kitty. Creo que la política es la obligación que tenemos todos los ciudadanos de involucrarnos para buscar lo mejor para el país. Excepto los ciudadanos que pertenecen a movimientos sociales que no encajan con sus principios y valores. Creo que es un deber, creo que es obligación de todos. ¿Todos? ¿Segura? Y que si todos participáramos en esa política, los países serían totalmente diferentes. Somos las personas las que hacemos ciudadanos por la libertad. ¿Saben? Ese fondo musical de piano electrónico romántico me convenció. Dejemos que Doña Kitty escoja al candidato único. Igual se van a robar las elecciones. Esta semana, el Ministerio de Salud inició el proceso de vacunación de personal médico de primera línea, dejando en evidencia un efecto secundario que hasta la fecha solo se ha manifestado entre nicaragüenses. La verdad es que completamente protegido ya desde el inicio, honestamente, no solamente por el hecho de estar recibiendo en este momento la vacuna. Algunos médicos oficialistas parecen haber perdido la memoria de corto alcance porque cuando la pandemia inició, el régimen prohibió el uso de material de protección como mascarillas, supuestamente para no alarmar a la población. Este efecto secundario desata el impulso de reescribir la historia. Afortunadamente, únicamente se manifiesta cuando la gente está enfrente de cámaras de canales de televisión oficialista. No sé por qué. Yo agradezco en primer lugar con Dios, ¿verdad? Y con este buen gobierno por preocuparse por los trabajadores que estamos en la primera línea. ¿Solo les tomó dos o tres meses? Dándole gracias a Dios porque le ha permitido al gobierno hacer hasta lo imposible para comprar esta vacuna y dárnosla gratuitamente. No nos vamos a cansar de decirlo. En el mundo entero la vacuna está disponible sin costo alguno. De hecho, aparentemente todas las que se han aplicado en Nicaragua hasta la fecha provienen de donaciones. Primero, Rusia donó 6.000 dosis de vacunas. Seguimos trabajando como decíamos con la Federación de Rusia, con el Fondo Ruso de Inversiones, con el Instituto Gamaleya a quien agradecemos. Qué lindo, qué agradecida. Después, el mecanismo COVAX coordinado por las Naciones Unidas y la OMS donó 335.000 dosis. ¿Y saben quién es el donante más grande del mecanismo COVAX? Estados Unidos con 2.500 millones de dólares. Entonces, ¿gracia Imperio Yankee? Según Confidencial, en enero de este año la dictadura anunció que compraría 7.4 millones de dosis de la vacuna a Rusia, pero hasta la fecha no han dado más información. Esta semana, según la vicedictadora Rosario Murillo, llegaron al país otras 70.000 dosis de la Sputnik V, pero no aclaró si era una donación o parte de la compra anunciada. Incluso si fueran donadas, Rusia no ha dado 76.000 dosis de Sputnik V. COVAX y los países imperialistas que lo financian, 335.000 dosis. Pero sí, gracias Rusia. Y todo esto es gracias a la buena gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario. Cuando escucho cosas así, al principio me da tristeza, pero después me acuerdo que los dictadores no ven su propia propaganda y me da risa. A pesar de la propaganda estatal, el coronavirus sigue haciendo estragos, según el Observatorio Ciudadano del COVID-19. Para esta semana, Nicaragua presenta 879 nuevos casos, sumando un total de 15.257 casos sospechosos desde el inicio de la pandemia. La Fundación Encanto, nombre del Club de Amigos de Laureano Ortega, anunció una serie de eventos de contagio masivo, perdón, digo, una serie de conciertos en homenaje a la madre. En esta ocasión estaremos en 10 departamentos ofreciéndole a las familias nicaragüenses una velada de arte y de cultura. Ustedes saben cómo el dictador Daniel Ortega, no contento con ser el presidente de Nicaragua, también puso de vicepresidente a su esposa. Pues, parece que el nepotismo corre en la familia. Karen Santamaría, la coordinadora de la Fundación Encanto, es también la esposa de Laureano Ortega. Qué bonito ver cómo las nuevas generaciones siguen sus tradiciones ancestrales. Para finalizar, los fragmentos del cohete chino que se desplomaban hacia el planeta Tierra no cayeron dentro del territorio nacional. Y ya saben a quién le tienen que dar las gracias. Y todo esto es gracias a la buena gestión del comandante Daniel y la compañera Rosario. Claro que fue gracias a ellos. ¿No ven que tienen un talento especial para repeler todos los proyectos que tienen que ver con los chinos? Nunca construyeron el canal interoceánico ni lanzaron el famoso satélite de Laureano. Fuentes extraoficiales aseguran que la compañera Rosario sacrificó a Carlos Emilio López ante los astros para salvar a Nicaragua del desastre. Eso se llama matar dos pájaros con una sola piedra. Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden bajar de forma gratuita en confidencial.com.ni el libro digital Los Crímenes de Lesa Humanidad de la Dictadura Ortega Murillo. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información verificada todos los días con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.